Si quieren, de nuevo ya vimos las encuestas y nos quedamos en tipos de encuestas y que les dije que de aquí para adelante más de 20 láminas tienen carácter informativo. Sin embargo, tenemos que explicar bien costos. Y en costos, no sé si se acuerdan, esto también hicimos. Por favor, acuérdense. ¿Hicimos esto o no? Pero vamos a rescatar conceptos de la anterior clase. Lo que está pintado en lila, fíjense, el costo total es igual al costo fijo más el costo variable. Eso es según su variabilidad. Ese concepto vamos a utilizar, ¿sí? Entonces, si eso es así, el costo fijo, que es igual al costo directo, el costo total es igual al costo fijo más el costo variable. En este ejercicio que ya lo hemos realizado, díganme, ¿cuál de los dos colores es el costo fijo? El de lila inge, costo fijo. ¿Y por qué es fijo? Porque 100 es fijo, ¿verdad? 100 es 100, no puede ser más. ¿Y el costo variable, por qué es variable? ¿Y cuál es ese otro? ¿Y qué es Q? Ah, ya. Entonces hemos entendido bastante claro, ¿verdad? Por ejemplo, cantidad podría ser la cantidad de pasajes que pueda vender, podría ser, ¿verdad? Entonces, eso nosotros lo hemos resuelto y lo vamos a resolver rápido nuevamente. Voy a echarle un poquito de A. Nos da esta función y nos dice calcular el costo variable media. ¿Para qué condición? Para el mínimo de explotación. ¿Cuál es el mínimo de explotación? Este que está bajo. Fíjense, como siempre hemos dicho en el eje de las Y es P's y en el eje de las X, Q's. ¿Y qué hemos dicho? Es la variable dependiente o independiente. Esto que se ve, ¿es dependiente o independiente? Es la variable dependiente, ¿de qué? De Q. Entonces, P es igual a función de Q's y pues, o Y es igual a F de X. ¿Eso hemos aprendido o no? Por favor, a ver. Esto hemos aprendido. Y es igual a F de X. ¿Eso hemos aprendido o no? En este caso, X nosotros, ¿qué ponemos acá? Q. Y acá, ¿qué ponemos? P. ¿Estamos o no? Sí. Bueno, entonces, ¿qué me está pidiendo a mí cuando el mínimo de explotación haya? Va a ser la intersección del costo marginal con el costo variable medio. A esos dos sí, pues. Eso es lo que me dice el gráfico. ¿Eso tengo que igualar? Sí. Eso voy a igualar. ¿Vale? Acá está. Costo marginal es igual al costo variable medio. Y eso es el costo que me está pidiendo. El costo, ah, bueno. Esto ya viene. Acá. Y es el costo variable medio. ¿En qué tenemos? Tenemos el costo total que es una función donde hemos visto que el rojo está en función de Q. Por lo tanto, es lo variable y es lo constante. ¿Y qué tenemos? El costo variable medio quiere decir que es igual a... Perdón. Todavía me dice, ¿pero qué es el costo marginal? Alguien me puede decir, no es nada más que la derivada parcial del costo respecto a la cantidad. Entonces, si yo hago esta operación matemática, vale decir, voy a derivar 3Q cuadrado menos 12Q más 20 y, como es derivada parcial, ahí lo dejamos. ¿Y cuál es el costo variable medio? Dice que no es nada más que esta función dividido, costo variable medio. Es el costo variable medio, el rojito. Dividido es el costo variable, el rojito. Si divido entre Q, me queda Q cubos entre Q, Q cuadrado. 6Q cuadrados entre Q menos 6Q más 20Q entre Q, 20. ¿Se ha entendido? Sí, aquí. Bueno, entonces, los dos igualo, como dice acá, igual. Aquí está. Entonces, igualo y me da igual Q igual 3. Entonces, si yo desemplazo en el costo variable medio, quiere decir que 3 al cuadrado 9 menos 18 más 20 igual 11. ¿Se ha entendido? Ingeniero. Y ahora, ¿qué vamos a hacer con Liliana? Liliana, ¿no tienes el costo institucional? Por favor, la próxima, ¿me chacan el costo institucional? Gracias. Bueno, ¿se entendió esto? Si yo Q igual 3, se está viendo el cursor, traigo acá, entonces, ¿qué tengo? 3 al cuadrado 9 menos 6 por 3, 18. 9 menos 18 menos 9 más 20, 11. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando Q igual 3... Esto es Q igual 3, y este es el valor de 11. Aquí es 11. ¿Se ha entendido? ¿Se ha entendido? Sí, ingeniero. Bueno. Ejercicio... El 13, porque me confunde el 4. Dado el costo marginal, quiere decir el equivalente a la variable parcial del costo respecto a la cantidad. Ingeniero, esto, pues esto, es el costo marginal, la variable parcial del costo total respecto a la cantidad. Si me van a dar esto, yo debo hallar el costo total a la pelotita. Esto tengo que hallar, sí. Vamos a ver, ¿qué hago? Bueno. Entonces, dice... Nos da ahora el costo marginal. 3 más 2Q más 15Q cuadrado. Era mejor 15Q cuadrado más 2Q más 3. Igual. Igual es el valor, ¿verdad? Bueno. Entonces, eso es lo que tengo. ¿Cómo voy a calcular? Porque me dan dos valores más. Dice, sabiendo que para el valor de producción igual a 4, Q igual 4, el costo total es 900 unidades financieras. Ah, sí, sí. Bueno, entonces, parece ser que si es a la inversa, si yo derivo del costo total para averiguar al costo marginal, lo ve, hace el dato que hemos hecho, si tenía el costo total, hemos tenido que derivar parcialmente para obtener el costo marginal, ahora es a la inversa. O sea, tenemos el costo marginal y quiero calcular el costo total. ¿Qué quiere decir que en vez de derivar voy a tener que integrar? ¿Se está entendiendo? Tiene que deriva. Bueno, bueno, entonces, ¿qué tengo? Tengo este valor. ¿Cómo integro? ¿Así? ¿Verdad? Bueno, el costo total en función de Q voy a integrar. Entonces, ¿qué voy a tener? Que el costo total va a ser este costo fijo, que es una constante, más lo que yo voy a ir integrando. Esto va a ser 3Q, va a ser 2, diré, Q al cuadrado, porque esto nos baja, más esto que está aquí arriba, ¿verdad? 15Q, Q, entonces Q cubos, esto bajo acá es 30, diré, 5, perdón. ¿Se ha entendido? Lo que estoy haciendo es integrar y integro rápidamente así. De 3 de Q es 3Q. De 2Q es como si estuviésemos integrando Q al cuadrado. Esto se va a ir y es 2Q al revés. Ahora bien, de 15Q al cuadrado es como si tuviésemos 5Q cubos, ¿por qué? 3 se baja acá por 5, 15, y esto queda Q al cuadrado. ¿Se ha entendido? Ingeniero. Si no, ustedes tienen que integrar esta forma más rápida. Bueno, y más una constante que la voy a denominar costo fijo. Por eso es que les hice esto. Ahora me dirán, está con rojo, nada tiene que ver. Pero sigue siendo el constante, el costo fijo. ¿Hasta acá estamos? Todo claro, Ingeniero. Bueno, entonces, ¿qué me dice? Cuando Q es igual a 4, cuando la producción es igual a 4. Entonces, cuando Q es igual a 4, ¿qué voy a entender? Que el costo es igual a 900. Unidades financieras o físicas también, pero pueden ser dólares, bolivianos, euros, o si quieren también, rubros. No se olviden que lo están, que así les haya disgustado, con toda razón, que están pagando la mitad de los rubros por el gas que Rusia les vende a los países europeos. Porque si no, no hay gas, y si no hay gas, no hay energía, y si no hay energía, no hay industria. Y si no hay energía, no hay aire acondicionado. No se olviden que ya está entrando desde junio, ya comienza la época de playa en Europa. Bueno, pero seguimos volviendo. ¿Tenemos esto o no tenemos? Entonces, ¿qué es igual a 900? Entonces, y si Q es igual a 4, 3 por 4, 12. 4 al cuadrado, 16. 4 por 4, 16. Por 4, 64. Por 5, 320. Más el costo fijo. ¿De aquí puedo sacar el costo fijo? Parece que sí. Entonces, el costo fijo va a ser igual a, todo esto era que 348 va con signo negativo, 900 menos 348, 552. ¿Hemos encontrado el costo fijo? Hola. Sí, Inge. ¿Qué voy a hacer? Por eso he puesto con rojo. Se notará, ¿no? ¿No? Ahí voy a ir. Bueno. ¿Qué voy a tener? Voy a tener esto. Voy a integrar. ¿Qué dijimos que era esto? 5 Q cubos. Más Q cuadrados más 3 Q, todo con azulito, y 500 más 552. Entonces, con este dato del costo marginal, sabiendo también que para 900, que el costo total es 900 unidades financieras cuando la producción es igual a 4. Y hemos podido encontrar, que la ecuación del costo total, o la función, si ustedes quieren, es 5 Q cubos más Q cuadrados más 3 Q más 552. ¿Se entendió? Está claro, ingeniero. Bueno. Entonces, vamos a otro ejercicio de costo. ¿Cuáles son las variables que hemos conocido? Estos son estos. Por supuesto, a partir de la definición de costos. Esto ya les dije. Mercado, todo bien. El mercado perfecto también. Este ejercicio ya les dije. Es el ejercicio. Entonces, estoy viendo todas estas variables que son importantes para determinar los costos a través de los diferentes problemas, como se calcula, ¿verdad? Hola. Entonces, aquí nos hemos quedado, ¿verdad? Acá, en el ejemplo 4. Hasta acá preguntas. ¿Hay preguntas o no? Todo, doctor, ingeniero. Gracias. Ahora el 5. ¿Qué dice? Alguien, por favor, leámeló. Calcular el mínimo de situación, dada la función del costo total. Costo total. 23 Q igual a 3 Q al cubo, menos 2 Q al cuadrado. 3 Q, menos 7 Q. 7 Q. Más 7 Q. Entonces, contigo te pregunto. ¿Esta función del costo total es una función? Por lo menos, de tercer orden, de tercero. ¿De tercero, de tercero? Y acá es de 1 Q. Ahí, ya. Qué bien, gracias. Ya. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Mínimo de explotación. Otra vuelta. Tengo que ir acá. Aunque no, perdón. Aquí habíamos puesto acá. Mínimo de explotación. ¿Qué tengo que encontrar? El costo variable medio intersección con el costo marginal. Tengo el mínimo de explotación. ¿Es así o no es así? Bueno, entonces. Aquí está. Mínimo de explotación. Eso es lo que más lo hace. A nuestro que hemos hecho. En el ejercicio 5. Aquí está. Entonces, ¿qué te voy a encontrar? El costo variable medio. ¿Y qué es igual? Todo esto que ya está con un solo color. Porque ya hemos aprendido variable, 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 constante. El costo variable. 3Q cubo entre Q. 3Q cuadrado. Menos 2Q cuadrado entre Q. 2Q. Más 7Q. Dividido entre Q 7. ¿Estamos o no? Estoy aplicando su definición. Bueno, en ser mínimo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a derivar parcialmente respecto siempre a Q. Entonces, ¿qué tengo? 6Q menos 2. Como es derivada parcial, no existe constante. Si yo digo que es el mínimo, esto va a hacerse 0. Entonces, quiere decir que Q es igual a... A... Perdón. Q es igual a... Esto pasa al otro lado. Pasa que Q es igual a un tercio, ¿verdad? No es 3, ¿verdad? Si yo divido entre 6, me queda un tercio. Q es igual a un tercio. Entonces, fíjense que bien. Así es, ¿no? Sí, je... Bueno, gracias. ¿Por qué? Porque es el mínimo. Estamos viendo que acá es el mínimo. Es el mínimo. El mínimo. Bueno. Continuamos. 1, 2, 3, 4, 5, listo. Ahora, esto ya lo resolvimos y tenemos que resolver el 6. Por si acaso, antes de resolver, esto es lo que quería mostrarles para no volver al nuevo orden. Costo marginal y la intersección con el costo variable media es el mínimo de explotación. Por eso está corrida, para mostrarles que esta función respecto a esta otra, cuando se intersecta o se iguala, quiere decir que es el mínimo de explotación. Lo que vimos hace rato, hasta eso estoy explicando. Pero bueno, no se quede con usted. Ya, entonces, ¿qué dice ahí? Una empresa de transporte tiene la siguiente función de costo marginal. Pregunta, si el costo marginal es una ecuación, ¿qué tipo de ecuación es? Cuadrática. Entonces, si el costo marginal es una ecuación cuadrática, el costo total será una ecuación, ¿qué tipo de ecuación? ¿Cúbica o lineal? Cúbica. Porque hemos visto que la derivada parcial del costo marginal es el costo total. Al revés, si es cíntegra, por supuesto, va a ser stop cu cubos. Entonces, va a ser una función cúbica, polinomía cúbica, ¿sí? Entonces, dice, siendo el costo total para una producción de tres unidades físicas, vale, es decir, cú igual a tres, si para cú igual a tres es igual a ciento siete, calcular el mínimo de explotación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? El mínimo de explotación. Hemos visto que, otra vuelta, debo analizar el costo variable medio, y el costo variable medio, es decir, el costo variable dividido por la cantidad, y el costo marginal. El costo marginal ya lo teníamos. Entonces, el costo total no va a ser nada más ni nada menos que la integral del costo marginal. La integral, acá tengo. Por favor, ya me he cansado, lean, diré, vean ustedes, no abren, sino vean. Me dicen, ¿está bien o no? Ah, espera, perdón. ¿Está bien esa integral? Sí, ingeniero, ¿está bien? Bueno, ya no les voy a, ya no les voy a, ya les he explicado en la, en el ejercicio cuarto, con otros valores, por supuesto. Entonces, este es el costo total. De todos modos, ¿qué hemos visto? Que el costo variable medio, no es nada más que la división del costo total, y del costo variable respecto a la cantidad. Entonces, de esto, Q cubo entre Q, Q cuadrado, menos 10Q cuadrado entre Q, 10Q, más 40Q entre Q, Q, eso es costo fijo. Entonces, lo que ya sabíamos, debemos igualar el costo variable medio con el costo marginal. Listo, y se van a ver que los 40 se van, y me queda Q cuadrado menos 10Q, porque los 40 aquí están, se van, es igual a 3Q cuadrado menos 20Q más 40. Estoy colocando esto y esto. ¿Se entendió? Este negro acá, y este rojo acá. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Entonces, puse para que vean que siempre se anulan los términos independientes. No hay. El siguiente se anula con esto. Me queda que Q cuadrado, aquí vendría a ser 2Q cuadrado. Acá menos 20, aquí más 20, 10. Se van los Q, si me queda Q, 10 entre 2, 5. ¿Estamos? Por favor vean, y díganme si eso está bien. Ya, yo he resuelto con ustedes, pero como están durmiendo, ¿es así o no? Bueno. Entonces nos falta el óptimo de explotación. No hemos hecho el óptimo de explotación. Bueno, dice función de costos totales. Mínimo de explotación. Ah, calcular el mínimo de explotación que hemos calculado cuando Q igual 5, pero te dice la función del costo total. Ah, todavía. Entonces, el costo total era esto, ¿verdad? Lo que ya hicimos acá. Lo que colocamos acá. Q cubo menos 10Q cuadrado más 40X más costo fijo. Entonces, de ahí, ¿cuál es el costo? Esto es, ¿verdad? Entonces, estamos diciendo que cuando Q es igual a 3, 3 unidades financieras, en su total es 1,057 unidades financieras también. Si es dólares, acá también tiene 7 dólares. Si es euros, euros. Entonces, ¿qué tengo? Tengo esto. El costo fijo había sido igual a 1,000. Vale decir, todo esto es 57, va al otro lado, 1,057 menos 57 es 1,000. Por favor, verifique. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, ingeniero, está bien. del problema que nos dicen que cuando va a valer 3, Q es igual a 3 unidades físicas, perdón, 1,057 va a ser su costo unidades financieras. Entonces, yo tengo esto, el costo fijo es 1,000 dólares si quiero, unidades financieras. ¿Hasta acá se ha entendido? Hola. Sí, sí, ingeniero. Por favor, veamos este último ejemplo. Por favor, alguien me lo puede leer. una empresa portuaria tiene una función de costo C, C entre paréntesis Q igual a 2Q al cubo más 7Q más 700. El precio que pone hay un ratito para ver. Posiblemente alguien me va a decir de ustedes, pero usted siempre pone costo total ya podemos quieren es igual a nomenclatura es eso. Por favor, continúe. El precio que pone de venta su producto es según la cantidad demandada. P igual a 6Q al cuadrado más 7. Actualmente ahí pararemos por favor un ratito. Hemos hablado de móvil ante el peto. Es la misma lógica, dice, para la economía y el sistema capitalista. Está en facilito. Fíjense, dice, el precio está en función de la cantidad demandada. Si la cantidad demandada es 1, ¿cuánto es el precio? Estoy preguntando. Si Q es 1, ¿cuánto es el precio? ¿Cuál cuadrado es? 13. 13. Totalmente de acuerdo. ¿Y qué va a pasar si Q no es 1 y es 10? ¿10 al cuadrado cuánto es? 100 por 6, 600 y más 7, 607. Quiere decir, a mayor cantidad, mayor precio, ¿verdad? Hola. Sí, sí, exactamente, sí. Ya, ahora dice lo último, por favor, léemelo, lo último. ¿Qué? Actualmente está teniendo un beneficio de 3,300 UM. Se pide calcular... Unidades monetarias. Yo coloco en términos de terminología UM, también se puede decir no unidades financieras, unidades monetarias. ¿Qué dice? Está bien. ¿Qué dice? Perdón, no te he escuchado lo último. Se pide calcular la producción de esta empresa. Bueno, entonces, ¿cómo comenzamos con este dato? El costo total es igual a esta función. Sigue siendo una función cúbica, sí. Lo que nos llama la atención es que no hay, como les digo, un término elevado al cuadrado, pero bueno, es una función cúbica. Entonces, nosotros ¿qué aprendimos? Que el ingreso, el ingreso es igual al precio por la cantidad. Ingeniero, no nos ha dado eso. No sé. Vamos a ver si es cierto o no. Aquí mismo, vamos a ver en la misma diapositiva. A la suerte. No sé si dónde está el componente. vamos a ver ahí. Acá no les había dado, aunque en ese ejercicio sí, que la, el ingreso total es precio por la cantidad, pero bueno, ¿no ingeniero? Ya, creo que no vimos ese ejercicio porque ya lo hicimos, pero ¿dónde lo vimos? vamos acá. Vamos acá. de todos modos. A ver. Bueno, normalmente aquí venía, pero no hay, es cierto. si no les he dado, ustedes deberían conocer, no estoy grabando mis manos. Sin embargo, acá estaba en este ejercicio. Entonces, dice que tengo de que el ingreso total es igual al precio por la cantidad. ¿verdad? También, ¿qué les he dicho a ustedes? Les he dicho muchas veces dos cosas, ¿verdad? Les he hablado así, que el costo total es igual al costo fijo más el costo variado. Después, se les ha dicho que el ingreso es igual al precio por la cantidad. Y finalmente, también se les ha dicho que el ingreso es igual a ese costo total. Pusimos seno más más la utilidad. Y hemos dicho que cuando la utilidad es cero, quiere decir que el ingreso es igual al costo total. Y eso se llama punto de equilibrio. De todos modos, nos olvidamos del punto de equilibrio porque es una particularidad. ¿Por qué particularidad? Cuando el cuando la utilidad vale cero. Normalmente no vale cero. Yo genero utilidad. Entonces, es esta ecuación que el ingreso es igual al costo total más la utilidad o el ingreso es igual al precio por la cantidad y el costo total es el costo fijo más el costo variable. ¿Se están anotando estas ecuaciones? Hola. Sí, sí. Sí, dime. No, que nos anotemos las ecuaciones. No les he escuchado bien. ¿Qué me has dicho? Ah, que estamos tomando apuntes. Ah, ya. Ya, tomemos apuntes. Yo voy a tomar un tecito más, ¿ya? Diga, no se preocupe. Voy a hacer un tecito, perdón. Vean eso. O si quieren c costo. Esto es esto. Bueno, entonces nos están dando acá el precio. Una función del precio, ¿verdad? Donde la agitar complemento. Aquí estábamos. Esto terminamos y comenzábamos ahí. ¿Sí? Entonces vimos que el ingreso es igual al precio por la cantidad. ¿Cuál es el precio? Este negrito, 6 mil cuadrados más 100. Por la cantidad. Bueno, entonces, ¿qué yo tengo? Que el ingreso también hemos dicho que es igual al costo total más la utilidad o beneficio que llaman a veces los americanos. Normalmente en vez de utilidad ponen beneficio. que el ingreso es igual al costo total y el costo total tenemos 2Q cubos más 7Q más 700. ¿Verdad? y el ingreso tenemos 6Q cuadrado más 7 todo por Q. Sería 6Q cubos más 7Q igual a todo esto más beneficio o utilidad. Entonces, el beneficio o utilidad es igual al ingreso menos el costo. El ingreso que es este negro menos el costo que es este rojito. ¿Sí? ¿Se está entendiendo? Díganme si no se entiende. Sí, ingeniero, se entiende. Por lo menos díganse por los colorcitos ya por favor para eso coloco porque la enseñanza es visual. Algo tengo que hacer para que se note mejor. Entonces, les estoy mostrando no voy a estar jalando este costo es con rojo. Este precio es con negro. Y el ingreso hemos dicho que es precio por cantidad esto. Y el costo es esto. Y hemos dicho que el ingreso es igual al costo más el beneficio o utilidad. Entonces, el beneficio es el ingreso menos el costo. Hasta acá se entendió, ¿no? Sí, ingeniero. ¿Cuál será su beneficio utilidad? 3.300. ¿Es esto o no es esto? Entonces, dice, si es 3.300, dice, calcular la producción. ¿Y la producción con qué variable conocemos? ¿con qué variable? Con Q, ¿verdad? Q es la cantidad. Entonces, dice acá, si dice actualmente, y tengo que resolver esta ecuación, ¿verdad? si hay que resolver esa ecuación. Entonces, pueden ser lintos afrontanteos, si yo coloco Q igual a 10, seguramente me va a reproducir 3.300, ¿verdad? 10 al cubo, 100, 100 por 10, un cerito más, 1.000. 6.000 más 70 menos 2.000 menos 70 menos 700 me da 10. ¿Se ha entendido? Entonces, ese es un bonito ejercicio donde había que conocer más más vamos a decir más conceptos. No sé, acá yo tengo creo que les puse al inicio, yo estoy seguro que les he puesto al inicio, pero no quiero hablar, a ver, vamos a ver aquí. No debe haber porque hemos visto más transportes, creo que así puse. Aquí está, ¿ve? Más de transportes. Esto les he puesto a ustedes a un principio, pero igual a que me dan. ¿Esto les he explicado o no? aquí está. Bueno, entonces, ahora sí me quedo totalmente tranquilo, si ustedes no entendieron, lo siento mucho, si se durmieron también, pero yo me he desgañitado y estoy repitiendo nuevamente esto. ¿Se está viendo? bueno, entonces, hasta acá hemos, no hemos terminado, tengo dos ejercicios más, no los voy a hacerme cansado. De todos modos, hasta acá se ha entendido. Sí, ingeniero. Esto les he explicado. Pero bueno, ¿qué les puedo decir? Esto les he explicado. Bueno, esto ya no hay. Esto era para otra cosa. Hasta aquí sí les he explicado. Hasta aquí les he explicado. Entonces, ya saben cómo encontrar el costo total, costo marginal, costo variable, costo fijo, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad, y otros, y otros, y otros, y otros. Bueno, todo esto va a entrar al examen. Les he tratado de explicar, pero lo más que he podido. Normalmente no debería serlo, pero bueno, lo que me interesa es que ustedes tengan algunos criterios. Nosotros la materia lo vamos a terminar de aquí a un mes y ya no vamos a tener más materia. Nos va a faltar un parcial y un final que la vamos a dar en la segunda quincena de del próximo mes de junio y ahí terminamos con la segunda instancia y mesa para ustedes. Hasta acá por favor preguntas por si acaso tenemos que dar examen el próximo miércoles. Ahí tienen el aula, ¿no ve? El auditorio. Y si está el día en inglés no es porque lo haya puesto, sino así me han respondido. yo no lo he puesto. Preguntas Los dos ejercicios que faltan Inge lo voy a explicar el día lunes o la siguiente clase. Claro, todavía tenemos pues miércoles, diré viernes y sábado. Está bien Inge, gracias. Preguntas Inge, una consulta para el examen que se puede formulario. Miren, yo les voy a decir dos cosas rapidito. Poco me está doliendo a mi estómago. A ver, el examen es personal o es corporativo. Te pregunto, con vos vamos a charlar y con vos vamos a terminar la clase. Personal Inge. Bueno, entonces, tráiganse chanchul y hagan lo que quieran. Lo único que les voy a decir es que yo voy a manejar la variable tiempo. Va a ser el examen 35 minutos. Y mientras hurguen sus cosas va a pasar el tiempo. Bueno, ustedes ya sabrán cómo disponen el tiempo. Lo que no voy a permitir son dos cosas. Primero, que tú, perdón, ¿qué te llamas? Alejandro Inge. Pero que Alejandro, no te preocupes, no son cosas personales, por favor. Sí, Inge. Alejandro, ¿qué? Pérez. Ya, a ver, Alejandro Pérez, ¿estás con fotito? Vamos a ver. Sí, Inge. A ver, Alejandro Pérez, es tu foto, ¿verdad? Este es vos, ¿no ve? Sí. Ya. Si viene un Alejandro totalmente diferente a vos, ¿qué tengo que hacer? Quitarle su carnet y aplazarte de por vida a ti, ¿sí? ¿Qué les estoy queriendo decir? Que no pueden ser sustitutos. Por Alejandro Pérez tiene que ser Alejandro Pérez. Se tratan de hacer a los mismos, voy a mandar al Consejo de Casera para que los compren. Eso no se debe hacer, ¿verdad? O se debe hacer a Alejandro. No, no dije, claro que no. Eso es traude. No, a eso. Primero es eso. Lo segundo, y hemos comenzado, la evaluación es corporativa, ¿no? Es personal. Entonces, cada uno tiene que hacer su examen. El resto, traigan sus buenas vibras, traigan lo que quieran, sean ustedes, pero solo ustedes. No voy a permitir exámenes en masa, no voy a permitir personas suplantadas, eso sí que no va a pasar, ¿estamos? Estoy bien, hija, gracias. Listo. Y la duración, les he dicho, todavía no tengo el examen, eso les digo. Pero va a ser entre 30, 35, hasta 40 minutos. Ahí es donde los voy a controlar. No, no mirándoles, sino el tiempo va, el tiempo me va a ayudar a controlarles a ustedes. Si quieren hacer corporativo o algo, el tiempo les va a comer y bueno, se arruinarán. Si tienen que mover tanta chanchilla, igual, otra cosa es formulario, ¿verdad? Si quieren sacar chanchilla, saquen, van a tardar más hasta que tengan que sacar tantas cosas. Hasta acá, preguntas. No, Inge, ninguna, todo claro. Ya, bueno, gracias con todos, nos vemos, ¿ya? Estoy un poco más de los estómicos, ¿ya? Estoy bien, Inge, hasta luego.